No, 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 no Suancapaz de nuevo No, no, no En mi corazón, no, no Siendo puro hip hop Por hoy, de corazón No, yo, 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 yo Mira, tú me dices cosas Que a veces me resbalan Le provocan par de cosas, vómitos, mareos, dolor de cabeza Escucha mientras tanto yo sentado aquí sobre la mesa Haciendo puro kippah, demostrando lo que es El barrio originario de Corinto, residiario, presidiario Para toda la gente que lo vive a diario Yo sigo guerreando por el mínimo salario con emisor Después de tantos años en la lucha sigo representando a Chile Juan Capaz, la voz, el emisor ¿Cómo es que lo hacemos? Como representamos desde el lunes al sábado mi hermano Parados en el geto, escribiendo con respeto Analizando las canciones y aprendiendo de los textos Por eso, por supuesto, aprendo, presto esto Y esto mientras tanto yo me lo presto, crezco Solo, solo, como lo quieras compañero Yo lo acomodo, me pregunto ¿Cómo será cuando la realidad escape? La gente no lo entiende, estos son segundos, son instantes De vida que se han perdido, amigo, recapacito Yo mientras tanto insisto, sigo escribiendo, chico, listo Corinto yo represento en donde quiera El barrio y la escuela, donde sea Pa' mis parteros, a todos los guerreros que han luchado Que emprendieron un camino, nunca pararon Se prepararon, llegaron lejos, claro Así será el futuro, sigo escribiendo, parándome duro Y haciendo mis canciones como siempre con actitud Relajada, energía positiva, Juan Capaya no hay salida Entendí que tu vida ya cambió Sigo escribiendo, amaneciendo, nuevo show Cada mañana con la misma actitud y las mismas ganas Y van saliendo de la casa a buscar las monedas Los reales siguen escribiendo en las universidades Algunos estudiando, otros trabajando, otros ni tan solo inhalando Pero yo sigo pensando, ¿qué estará pasando con la juventud de hoy en día? Se perdieron en la droga, los vicios en las esquinas Los barrios, las tarimas, aprendiendo de la vida ¿Y qué estará pasando con sus mentes ya suicidas? Los niños de juventud buscando robar Atacar al prójimo buscando la integridad El respeto, qué mala actitud Ahora pienso si después de todos los años que he vivido Me gustaría ser parte de tu crew No lo entiendo, estoy perdido Por eso yo sigo y lo represento Aprendo cada momento, el tiempo se me pasa La vida no ha pasado, ni siquiera pasa nada Escucha Juaca Blas, rapeando sobre la instrumental Recordando amigos que se fueron, que se van Ya no estarán ahora conmigo Pero sigo rompiendo como desde niño Represento el barrio, Nuevo Corinto Alza la mano, mis hermanos Quien se sienta identificado con este track Que lo he logrado, sacarte lo no imaginado Ese exilio en la casa, pregúntate qué pasa Alza la mano, después de que me vaya Esto es un freestyle directo desde mi casa Exilio Records Capaz MC Extinta Ua, ua, ua Un freestyle directo desde mi casa Gracias por ver el video Subtitulado por Jnkoil